Quiero felicitar a las señoras increíbles de las mariposas, las ganadoras del premio Nansen para los refugiados del año 2014. Estoy orgulloso que reconozcan finalmente a nivel global el aporte a la lucha por la paz, la igualdad y la dignidad. En particular, muestro respeto por sus esfuerzos en proteger y en fortalecer las mujeres que han sido víctimas de la violencia y del abuso. Como colombiano, estoy sumamente orgulloso y solidario con ellas. Un abrazo a las mariposas. Chao. Chao.